¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Markstyle, ya sois gente de nuestro amigo Da confianza, da confianza Y en el día de mi familia tenemos una nueva reacción aquí en el canal de Markstyle en México Que dice de México para el mundo Esta es la empresa mexicana que fabrica tecnología militar Vamos a reaccionar este vídeo del canal Conociendo México Pero antes de nada me gustaría deciros que el otro día me estaba fijando en las estadísticas Y digo ¿Qué pasa aquí? La mitad o más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal Con el buen contenido que traemos, con lo bien que nos lo pasamos aquí en los vídeos Y digo no puede ser, habrá mucha gente que a lo mejor entra al vídeo y se pierde de las notificaciones No sabe cuándo recibir más contenido Entonces suscribiros aquí abajo, activar la campanita de notificaciones Para que os llegue el aviso del vídeo diario Que aquí en el canal estamos subiendo vídeo diario de contenido de proyectos, noticias, información y de todo Y bueno somos una familia, ya lo sabéis, aquí compartimos de todo Y animamos mucho a la gente también que en comentarios pues deje su opinión, su punto de vista Y compartimos de todo básicamente Ahora sí que sí familia, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutemos aquí todos juntos Como siempre y vamos con esa re-ac-ción Esta es la empresa mexicana que fabrica unidades blindadas, vehículos tácticos, servicios de seguridad y tecnología IBN es una empresa mexicana del estado de Aguascalientes dedicada al sector militar La empresa hidrocálida estará invirtiendo 20 millones de dólares en la instalación de una nueva planta Y un centro logístico en el estado de Durango que estará dividida en tres etapas En la primera etapa, en la planta, que se va a construir tendrá como finalidad la elaboración de chalecos balísticos Con lo último en tecnología, que los diferencia de los chalecos balísticos convencionales que suelen usar los cuerpos de seguridad pública En la segunda etapa, se invertirán 5 millones de dólares para la instalación de un centro de investigación y desarrollo En la tercera y última etapa, se invertirán 5 millones de dólares para la instalación de una aceleradora de proyectos de inversión tecnológica Esto permitirá que en Durango los jóvenes que van egresando, que están en proceso en diferentes carreras Puedan tener una buena idea y que no solamente se pueda incubar el proyecto Sino también acelerar y poderlo colocar a través de IBN en distintas plataformas en el mundo ¡Uy, qué susto! ¡Madre mía, ha empezado con todo el vídeo, eh! Este es el Yago, el invento militar más reciente de nuestra empresa Es un vehículo hecho 100% en polietileno balístico La joya de la corona de IBN Una tecnología altísima Armas largas, por supuesto Y es un vehículo todoterreno ¡Guau! Ya se le ve, ¿no? Por el material y por cómo luce, que es material blindado, ¿no? ¡A prueba de balas! Está llamando la atención del mundo De ejércitos extranjeros y por supuesto de los posibles clientes locales Es el futuro del blindaje militar Es el futuro del blindaje militar, dice Un proyecto en donde el talento es el recurso más importante Ya veis Logramos que lo imposible se volviera posible Logramos desafiar a la balística y a la física La experiencia que me dejó el proyecto Yago Siendo directora de la empresa IBN Me enseñó que lo imposible es posible No hay algo más valioso que trabajar para salvar vidas Ya, qué locura Altísima tecnología El diseño más vanguardista Pero sobre todo La enorme multifuncionalidad de Yago Todo terreno ¡Qué locura, eh! Esto es algo muy nuevo que no suele mostrar aquí en el canal, eh Pero es bastante curioso Porque ya ha llamado la atención De muchos otros países del mundo, ¿no? Porque ellos mismos dicen Que lo que les ha enseñado este proyecto, ¿no? Yago Que lo imposible es posible, ¿no? Y que han desarrollado una tecnología, ¿no? Un material Unos carros, ¿no? Como con este blindaje Que no se habían visto antes, ¿no? Y eso, pues, para la defensa, ¿no? Para salvar vidas, como bien han dicho Es súper importante, ¿no? ¡Qué pasada! Buah, está rápido, ¿eh? Todo terreno Y casi, casi que deportivo El Yago es sin duda El mejor vehículo humildado, ligero militar De todo el mundo De todo el mundo De todo el mundo Madre mía, ¿cómo ha empezado este vídeo? Estoy flipando, familia Estoy, vamos Viendo a las estrellas ahora mismo Arturo Avila Soy un empresario mexicano Un empresario con un enorme cariño a Aguascalientes Y lo que he hecho es tratar de diferenciarme De hacer las cosas distintas en el mundo Me parece un empresario extraordinario Me parece un hombre lleno de energía Un hombre que ejecuta Que tiene gran pasión por su país Una de las cosas más importantes Que creo que Arturo hizo Fue vincular a la sociedad A los empresarios A las policías Y a las fuerzas armadas O sea, el ejército y a la marina Ajá El arma más importante O la defensa más relevante Tiene que ver con los datos Yo creo que toda la información es importante Porque la información es empoderamiento Y creo que estamos viviendo tiempos En que los ciudadanos están ávidos de información Y sobre todo de calidad de información La apuesta que estamos haciendo Es una apuesta por el futuro Una apuesta por la seguridad Y por supuesto Estamos muy contentos De que sea mexicano Ya ves De que sea hidrocalde Agradezco al Consejo Editorial de Seguridad en América Nos ha nombrado Como una de las empresas más importantes de América Y saben que El trabajo es de nuestra gente El trabajo es de la gente Que todos los días se levanta Para hacer algo distinto El trabajo es de los operarios El trabajo es de los blindadores El trabajo es de los técnicos El trabajo es de toda esa gente Que da su vida Porque esta empresa Sea una empresa como la que tenemos Así es que me siento muy contento Y saben que Sobre todo Una empresa hidrocalde Una empresa de Aguascalientes Que pone el nombre de nuestro estado En alto En todo el mundo La verdad que sí Porque no hemos visto Muchos proyectos importantes De Aguascalientes Y esto es como que Les da un nombre Es como que Han logrado una cosa Que no se ha logrado En todo el mundo Eso Venga IBN Militar La idea es básicamente Contarles un poco Quien es Arturo Ávila Como les decía Soy empresario hidrocalde Yo digo hidrocalde Porque aunque soy por adopción Dios no me dio a escoger Donde nacer Si me hubiera dado a escoger Seguramente hubiera escogido aquí En esa parte Creo que es importante mencionarla ¿Por qué? Por una sola cosa Por su gente Yo estoy enamorado De Aguascalientes Por su gente He encontrado He encontrado Y se los digo en serio A grandes talentos A grandes personas A gente de palabra A gente de corazón A gente de esfuerzo Que uno dice ¿Saben qué? Vale la pena luchar por eso Y vale la pena aventarse Y vale la pena invertir Y vale la pena hacer proyectos de innovación Nosotros pensamos Que cualquier empresa Que quiera ser competitiva En este momento Tiene que apostarla En innovación tecnológica Cuando ustedes Hoy voltean a ver Por ejemplo A Aguascalientes Lo que tenemos hoy Es una especie De clúster de manufactura Realmente investigación No la estamos haciendo aquí Se hace en Japón Seguramente Gran parte de las empresas No la están haciendo Es decir Toda esta parte Que tiene que ver Con la investigación En México Lamentablemente No la estamos invirtiendo Como en otros países Y lo importante Innovar tecnológicamente Es que Cuando se hace Una innovación tecnológica Se permite incrementar El margen de utilidad De los productos Es decir Tienen más valor Quien entiende Que el tema Está en innovar Entiende que Ahí están los recursos ¿Y para qué sirve el recurso? Para volver a invertir Y para poder seguir innovando Y para poder evolucionar Vamos a abrir aquí Un lugar que se va a llamar Avitec Que es Fundamentalmente Quien tenga Una idea Que pueda tener Un impacto social importante La vamos a desarrollar Pero también creemos Que tenemos La responsabilidad social Como mexicanos De cambiar las cosas O sea Que bueno que un empresario De pronto Se haya vuelto loco Haya dejado su zona de confort Como yo Y me ponga a hacer cosas Pero también tenemos que exigirle A la gente que hoy tiene el poder Pues que cambie la dinámica Que tienen Como buen mexicano Hay que cambiar las cosas Del mundo Hay muchos mitos Hay muchos mitos allá afuera ¿Quién es Arturo Ávila? Este es Arturo Ávila Sí es sencillo Un emprendedor Y hay que decir algo Iron Man no es de verdad A lo mejor si hay un mexicano De verdad Que está haciendo este tipo de cosas Y es la parte que importa La parte que importa Es que los mexicanos Sí podemos Que los mexicanos Sí podemos Sobre salir Y que si de veras Le echamos todas las ganas Y luchamos Para que las condiciones Que tengamos Sean distintas Podemos hacer cosas Importantes en el mundo Yo los quiero invitar A que hoy Desde la primijera que tengan Logremos hacer cosas distintas Que cambiemos a nuestro país Que nos llegue el cambio Que se acabe la corrupción Que saquemos Todo lo que tenemos adentro Y sobre todo A que pepan Que los mexicanos Los mexicanos Neta Neta Sí somos bien chingones A huevo A huevo Solo hay que creérselo Y hay que sacarlo adelante Solo hay que creérselo Esta es su casa Yo soy su amigo Muchas gracias a todos El aplauso Qué pasada ¿Ya ha acabado? No Ya ha acabado Madre mía El vídeo que se me ha hecho Más corto de la historia Qué entretenido Y cuánta energía Que desprende este chico Me ha caído súper bien No lo conozco de nada Lo acabo de ver Por primera vez en mi vida Pero me ha caído súper bien Y me ha transmitido Súper buena vibra ¿No? Hostia que buen empresario La verdad O sea me ha encantado este vídeo Y bueno Como bien dice él Lo más importante Es innovar Seguir creciendo Seguir inventando cosas Y luego Cuando esa cosa lo reviente Con esos recursos Que sacan De esa innovación Seguir innovando Y seguir creciendo Como persona ¿No? Así son los mexicanos También Que cambian las cosas Cambian las reglas Del juego Podríamos decir Y bueno familia Aquí tenemos otro proyectazo Con una gran inversión De 20 millones de dólares 5 y 5 De 3 plantas Que van a hacer Me parece Parecía como De entrenamiento militar Y bueno Para Imagino que Para seguir con este proyecto Del Yagoo ¿No? Que ya hemos visto Que es una pasada De carro Bueno No sé si se le puede decir Carro O como se llama Ese tipo de De automóvil ¿No? Pero bueno Es una locura O sea se veía Con un montón De amortiguadores Todo terreno Iba súper rápido Blindado ¿No? Con equipaje blindado Es una pasada Y los vídeos Ya de por si sorprenden ¿No? Sobre todo este vídeo Lo quiero destacar A este chico ¿No? Este chico que No lo conocía de nada No sé si vosotros Si lo habíais visto Y bueno Que es de aguas calientes Y nunca solíamos ver Aquí en el canal Ver proyectos así de grandes ¿No? Y que salgan de estados Que no hemos nombrado aún ¿No? Entonces es algo sorprendente Porque también es como Que le da un nombre ¿No? Y le da como Poder al estado ¿No? Podríamos decir De que ellos también Saben hacer las cosas bien De que ellos también Sacan proyectos Ideas hacia adelante Y nada familia Es una locura O sea Se ha acabado el vídeo Y se me ha hecho de 3 minutos Y dura 9 Es que es una pasada Me ha encantado Y sobre todo este proyecto Va enfocado a la seguridad del país ¿Vale? O sea Os tenéis que quedar con esa idea Ahora sí que sí familia Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado De corazón Que eso para mí es lo más importante No sé que penséis vosotros De este proyectazo Eh... Militar ¿No? Os voy a estar leyendo en comentarios Y como os he dicho A principio de vídeo Aprovechar ahora Que estamos trayendo contenido Súper importante en el canal Súper buenos vídeos Nos los pasamos de lujo aquí ¿O no? Decir que no Decir que no Atreveros a decir que no Dejarlo todo por aquí en comentarios Suscribiros al canal Importantísimo Y ahora sí que siga Que se despide Mark Style Y nos vemos en la siguiente Re-a-c-sión ¡Gracias por ver!